Aplausos 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 estábamos todos llenos de mil penas. Mas ya que viniste de a la tierra de gran ver que su esperanza cumpliera el vos sed. Y a los pastores les pongan las sierras pues hombres adoran y Dios los comenta. Cantaba, 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 cantaba. Cuidado, cuidado, cuidado cuido con Jesús. ¡Nos amén!